Desde el Comando Aéreo de Transporte Militar, el aeropuerto de Catam, ubicado al occidente de Bogotá, presentamos este resumen de 90 segundos con las principales actividades, noticias y también con lo realizado por el Ministro de Defensa y las Fuerzas Militares en los últimos siete días. Le recordamos además que nuestros soldados y policías están acompañando a los damnificados por las emergencias en Mocoa y también en Manizales. El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, como gerente de la reconstrucción de Mocoa, también recorrió e inspeccionó los avances de obras prioritarias para ese municipio y también de la atención para los damnificados por la avalancha del pasado 1 de abril. A mitad de semana se hizo oficial el convenio entre el Ministerio de Defensa y la firma Juan Valdés para presentar Latidos de Café, una edición especial de café en honor a las Fuerzas Armadas. En Medellín, el ministro Villegas acompañó al presidente Juan Manuel Santos en un consejo de seguridad con las autoridades militares, de policía, regionales y locales de Antioquia y de ese municipio. Hace un par de días el ministro de Defensa también reveló detalles de la captura de más de 200 extorsionistas en 10 ciudades del país en la operación más exitosa y gigantesca contra el delito de la extorsión en la historia de Colombia. Por último, el ministro de Defensa entregó una moderna unidad de investigación criminal de la Policía Nacional en Ipiales. Las noticias del sector defensa las puede consultar en www.mindefensa.gov.co y en Twitter arroba Mindefensa.